Tenemos una pregunta en el correo electrónico. ¿Por qué cada vez salen nuevas variantes del virus de la COVID-19? Y la respuesta tiene que ver con la replicación del virus. El virus SARS-CoV-2, como todos los virus, durante su proceso de replicación sufre mutaciones, cambio en su estructura genética y eso genera también un comportamiento diferente en términos de la capacidad de contagiar y de la severidad de la enfermedad. Es importante que recordemos que todas las vacunas disponibles en nuestro país atienden las distintas variantes del virus, así que todos a vacunarnos contra el virus de la COVID-19. ¡Gracias!